Hablamos ahora de la situación sanitaria, teniendo el foco en las restricciones que si bien aplican a Lamba, pero han tenido repercusiones en todo el país a partir de la decisión del Gobierno Nacional. Y vamos a hablar en este caso con la Diputada Nacional Sober El-Zucarí, Diputada del PRO, para analizar las consecuencias que esto tiene y las repercusiones que ha tenido esta situación, y también la vinculación del Gobierno Nacional con las provincias y con la Ciudad de Buenos Aires. Sober, un gusto que nos acompañes. Muy bienvenido a nuestro programa, junto a Roberto Cornet, te estamos saludando. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por asistirnos telepáticamente. Bueno, Sober... Como siempre, es un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Sober. Bueno, ¿qué opinión, en primer lugar, tenés en torno a lo que ha sido esta semana con las declaraciones del Presidente, peleándose con varios sectores, por un lado, pero también a partir de lo que se ha generado en torno a estas restricciones que no fueron acompañadas por las provincias, la diferenciación con la ciudad? ¿Qué opinión tenés de esta situación? Me parece que el Presidente tomó una medida absolutamente arbitraria, inconsulta, como quedó demostrado hasta con su propio gabinete, solo a confesión de parte, solo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo consensó. Así que no entiendo y no comprendemos si tiene cabal medida del alcance y de las repercusiones, pero a su vez de las consecuencias, que con estas restricciones ha despertado el Presidente de la Nación y a tan temprano tiempo, en cuanto recién estamos a abril, en el comienzo del invierno, que se supone es la temporada donde el virus más se reproduce, así que la verdad, desconcertante para propios y para ajenos, y absolutamente inconstitucional y arbitraria las medidas que tomó el Presidente. Doctora, no sé si usted compartirá esta opinión, pero me parece que el Presidente le mandó un gran regalo al doctor Rodríguez Larreta, pero un gran regalo, porque Rodríguez Larreta, después de la contestación que hizo ayer, para mí cada vez más está cerca de ser Presidente de la Nación. Gran discurso. Yo creo que se ha elevado altísimamente en el concepto de los argentinos la figura de Rodríguez Larreta, y Rodríguez Larreta le tendría que decir a Alberto Fernández muchas gracias. No sé qué opinión usted. Comparto absolutamente, de hecho acabo de terminar la conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta de hoy, después de su reunión con el Presidente, y cómo con estadística y cómo con altura rebatió cada uno de los argumentos que el Presidente Fernández alude y fundamenta como posición para tomar las medidas de las restricciones, sobre todo en cuanto a la escolaridad, ¿no? Así que, como usted dice, ha nacido, creo, un estadista. Si bien Horacio siempre se identificó con la gestión, con una forma de hacer política absolutamente distinta, entre ayer y hoy quedó absolutamente demostrada su capacidad y su carisma. Sí, en contrapartida la figura del Presidente enemistado abiertamente con sectores tan sensibles, ¿no?, como el sector de la salud, los médicos, ni hablar las críticas realmente preocupantes que hizo a los niños con discapacidad en su discurso de esta semana. La verdad que preocupante también esto, ¿no? Propio de alguien que está lejos de la realidad, porque para argumentar la torpeza propia no podés alegar los hechos ajenos. Y eso de ninguna manera podemos recargar en el sistema de salud y en los profesionales de la salud que están dejando el alma y la vida. Porque es cierto que muchos argentinos han perdido su vida en torno al COVID, pero sobre todo muchos profesionales de la salud han dejado su vida sin tener en cuenta si había una restricción horaria, si había una limitante o si eran exceptuados o no, estuvieron en la primera línea. Y como bien manifestan, lamentablemente, con los niños con discapacidad o de nuevo someter a los jóvenes y adolescentes a un encierro y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde más contacto deben tener entre pares, porque se identifica muchas de las falencias que están hoy socialmente, como el incremento de la pobreza, se puede identificar en un estorno escolar, que no es solamente aprendizaje, es convivencia, es cultura y es también un factor decisivo a la hora de enfrentar problemas como violencia, como falta de alimentación y también sanitario. Así que lamentablemente me parece que el presidente está, el encierro por su cuarentena lo ha alejado absolutamente de la realidad de lo que pasa en Argentina. Sober, y las provincias, en este caso los gobernadores, cada uno de acuerdo a su necesidad y a su situación, opta por las medidas que cree convenientes en cuanto a lo sanitario. En Córdoba van a continuar las medidas implementadas por el gobernador, que son más suaves que lo que plantea el Gobierno Nacional para el AMBA, pero hubo un pedido este viernes de parte de legisladores del Frente de Todos hacia el gobernador para que se apliquen restricciones similares al AMBA. ¿Qué opinas al respecto? No, bueno, me he manifestado públicamente y me parece de terror que legisladores que representan a esta provincia y si tienen la verdad la cercanía, la voluntad de escucha, el saber ver la cantidad de comercios que han cerrado sus puertas, de hoteles, de gastronómicos, de la cantidad de enfermedades mentales que se han reproducido en la población y que antes de la pandemia no se daba en este número. Si están tan alejados de la realidad, si realmente quieren construir un relato, que sean parte de ese relato, pero que no quieran que los cordobeses compremos ese relato. La verdad me dio mucha pena y mucha impotencia que encima le exijan al gobernador que fue de los primeros en levantar una bandera como la educativa y decir que no va a restringir. Con esto no quiero decir que seamos la mejor provincia ni la peor provincia. Lo que quiero decir es que bajo ningún punto de vista podemos condicionar, porque detrás de estos dichos, de estos legisladores, tiene un fondo o un trasfondo que después condicionar las necesidades que tenemos los cordobeses. Así que bajo ningún punto de vista sienta el gobernador que está coaccionado porque muchos cordobeses vamos a respaldar esta situación y la libertad de comerciar, de educarse, de movernos y de asistirnos sanitariamente es una garantía constitucional. Este tipo de pedidos responde un poco a que el gobierno nacional se ha quedado un poco solo en estas restricciones que ha implementado en Buenos Aires, que también la situación está complicada a nivel sanitario, pero no ha tenido el acompañamiento de gobernadores, inclusive bastante aliados con el gobierno nacional. Efectivamente, eso es la clara muestra de que ha estado desconectado con la realidad, de que se anticipó, de que es incongruente y lamentablemente ningún argentino está en condiciones de volver a atravesar una pandemia, una cuarentena en el marco de la pandemia como la que atravesamos el año pasado. Y sin ir más lejos, hace horas el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo que no nos sorprendamos y volvemos a fase cero, digamos. Tienen claramente una intención de volver a encerrarnos a los argentinos y creo que el clima social no está en condiciones de tolerar otro encierro como el que vivimos durante el 2020. ¿Sabe qué, doctora? Ahora, usted lo alude al ministro Goyan de la provincia de Buenos Aires que con los dichos que tiene es un inimputable, casi ni merece la pena responderle. Lo único que es ministro y sus colegas diputados nacionales por el frente de todos no parecen representar a Córdoba. Usted la representa a Córdoba, pero esta gente no camina por el centro de Córdoba ni por los barrios, porque de decir que en Córdoba se aplique el toque de queda y las medidas restrictivas que propicia Fernández es no vivir en Córdoba. Coincido con usted. Sober, bueno, nos gustaría poder seguir hablando mucho más, ya estamos sin tiempo. Vamos a seguir este tema, por supuesto, que tanto nos preocupa. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, doctora. Como siempre, un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sober. Gracias.